Papa Francisco en nueva entrevista, la iglesia tiene que cambiar en favor de la dignidad humana. Antes de comenzar, te invito a que le des me gusta al vídeo, de esa forma nos ayudas a informar. El Papa Francisco, hablando en una nueva entrevista publicada por Telam Digital, dijo que la iglesia debe cambiar a favor de la dignidad del pueblo. Pero enfatizó que el cambio debe ocurrir sin retractarse de la esencia de la iglesia. No se trata sólo de cambiar formas, se trata de un cambio de crecimiento a favor de la dignidad de las personas. Esa es la progresión teológica de la teología moral y de todas las ciencias eclesiásticas, incluso en la interpretación de las escrituras, que han progresado según los sentimientos de la iglesia, prosiguió. Pero, añadió, utilizando la imagen de un árbol y sus raíces, siempre en armonía. La ruptura no es buena. O progresamos a través del desarrollo o las cosas no salen bien. La ruptura te deja fuera de la savia del desarrollo. La iglesia tiene que cambiar. Pensemos en las formas en que ha cambiado desde el concilio Vaticano II hasta ahora y en la forma en que debe seguir cambiando sus formas, en la manera de proponer una verdad inmutable, dijo. Es decir, la revelación de Jesucristo no cambia, los dogmas de la iglesia no cambian, crecen y se ennoblecen como la savia de un árbol. Quien no sigue este camino sigue un camino que da pasos hacia atrás, un camino que se cierra sobre sí mismo. Los cambios en la iglesia se producen dentro de este flujo identitario de la iglesia. Y tiene que seguir cambiando a lo largo del camino, a medida que se van superando los desafíos. Por eso el núcleo del cambio es fundamentalmente pastoral, sin retractarse de la esencia de la iglesia. El Papa Francisco enfatizó el papel del diálogo. Creo que el diálogo no puede ser solo nacionalista, debe ser universal, especialmente hoy en día con los avanzados sistemas de comunicación que tenemos. Por eso hablo de diálogo universal, de armonía universal, de encuentro universal. Y por supuesto, el enemigo de esto es la guerra. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ha habido guerras en todas partes. Estamos viviendo una guerra mundial en pedazos, dijo el Papa Francisco. ¿Qué es el Papa Francisco? 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 ¡Gracias!